En la aplicación de la Estrategia de Protección a la Infancia y Adolescencia, EINFA, y en acciones de prevención y disuasión desarrolladas en los diferentes barrios de la ciudad de Valledupar, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia realiza la captura de un ciudadano por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Gracias a la denuncia oportuna de nuestros ciudadanos, pudimos llegar con nuestra unidad de infancia y adolescencia al sector denominado La Glorieta de Mi Pedazo de Escordeón, donde se nos informa que hay un ciudadano deambulando con dos niños. Inmediatamente logramos abordarlos y se nos manifestó por parte de estos niños que este señor venía cometiendo acto sexual abusivo con ellos. Inmediatamente se activó la ruta con bienestar familiar para poder garantizar y restablecer los derechos a estos niños. Inmediatamente esta persona fue capturada y puesta a disposición de autoridad competente, el cual determinó medidas de aseguramiento en sitio carcelario. Valledupar. El día 6 de abril de 2021, siendo las 11 horas, el grupo de protección a la infancia y adolescencia en patrullajes de vigilancia y control en la carrera 19 con calle 9 del sector de La Glorieta, Mi Pedazo de Acordeón de Valledupar, observan a un ciudadano identificado como Luis Alexander Herrera Castañeda, de 46 años de edad, quien iba acompañado con dos niños de 11 y 12 años de edad, los cuales iban en aparente estado de vulnerabilidad. Por tal motivo, se procede a abordar al ciudadano, y en ese instante uno de los niños manifiesta de manera voluntaria que el ciudadano mencionado anteriormente les venía tocando las partes íntimas y que en días anteriores también habría abusado sexualmente de él. De inmediato, el señor Luis Alexander Herrera Castañeda toma una actuación nerviosa e intenta evadir el requerimiento policial. Se procede de inmediato a notificarle de los derechos del capturado por el delito de acto sexual con menor de 14 años y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por otra parte, los dos niños fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos y entrevistas SATAC. Se conoce que mediante audiencia preliminar, un juez dicta medida de reclusión intramural en centro carcelario. Se destaca que la EINFA, Estrategia de Protección a la Infancia y Adolescencia, permite la protección de los niños, niñas y adolescentes, evitando, de acuerdo con lo que dictan las leyes colombianas, que sean víctimas o instrumentalizados como victimarios del crimen y la delincuencia. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Avipulet de la Costa. Carrera 15, número 20B41, local I26, 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 ¡Gracias!